La Fiscalía de Pichincha ya comenzó con las indagaciones. Se ha iniciado el oficio más bien basado en los antecedentes o escritos en este caso en la presa. A decir de la fiscal Tania Moreno, las indagaciones no solo se centrarán en los hechos en las afueras del estadio, sino en otros delitos, por ejemplo las declaraciones realizadas por Guillermo Lazo y por varios de sus colaboradores. Una pandilla de mercenarios extranjeros. Efectivamente, tras la investigación, determinará si estamos frente a un delito de odio, delito de discriminación. Además, la fiscal Moreno sostuvo que hasta el momento ninguna persona ha denunciado la compra de entradas. No existe ninguna denuncia formal escrita de ninguna persona. Organizaciones sociales en contra del racismo también expresaron su rechazo sobre las declaraciones de Lazo y sus colaboradores. Finalmente, la fiscal de Pichincha, Tania Moreno, también se pronunció sobre la investigación de la agresión que habría recibido la periodista colombiana Viviana Bello por parte de la seguridad de Andrés Paez. Y llegará a determinar si también estamos frente a un delito de violencia de género, de discriminación, de odio. Bello, quien se encuentra en nuestro país para realizar la cobertura de las elecciones, denunció haber sido intimidada y agredida verbalmente por orden directa de Paez, durante el lanzamiento de un libro del prófugo Fernando Villavicencio. Y nos terminan empujando y gritándonos corruptos, venezolanos, guerrilleros.